Por ejemplo, Manuel tiene su rama que no es igual que Patricia, entonces cada quien ocupaba en su lugar, hay un compañero que me dice, a mi me encanta ver carreteras, otro me dice a mi me encanta la agricultura y otro tema, entonces a quien la dejamos como comisión de tecnología, yo tampoco conocía el 100% de lo mío, pero si manejaba la computadora, ya más o menos conocía un poco la red, o de las redes sociales, entonces me comisionaron para ocupar esa comisión. Empezamos a trabajar, IRI fue el primero que Jorge ya tenía contacto con la OEA, IRI, que es el Instituto Republicano, y nos llevó a muchos talleres y capacitaciones y seminarios, y nos interesó mucho, al menos en mi caso, que yo llegaba a dar a conocer al consejo. Luego el consejo me dice, Armando, haces lo que tienes que hacer aquí, nosotros no manejamos una computadora. Yo le dije que compráramos una computadora donde está el tesorero ahorita. No, no, ¿para qué? Son los amantes que manejan la computadora, preferirlo cuando me toca a mí, traigo mi laptop y empiezo a trabajar, porque tener una computadora ahí no es factible, porque los cinco compañeros no manejan la computadora, entonces es por gusto tenerlo ahí. Entonces empezamos a trabajar con Jorge, con Nicolás y otros personeros de acá, y creemos que sí le dimos mayor importancia. De hecho, dije que necesitamos dejar presupuestado algún dinero para acá, porque hay cosas por la electricidad, un cortocircuito, se va a todas las máquinas, y siempre se necesita algún mecanismo. Empezamos entonces a trabajar, y gracias a Dios que muchos talleres que recibimos nos alimentó. En eso creamos rendición de cuenta, hay una muni me llega, otros que llevamos la tecnología.